El editor de páginas web es una herramienta muy agradable que permite crear la página en cinco pasos. El primero, permite elegir el sector profesional para restringir un poco la búsqueda de diseños. El segundo, elegir el diseño y personalizarlo al gusto del empresario, con el logo, los colores, etc. El tercero, definir la estructura que va a tener la página web. Y el cuarto, los contenidos, los textos, las imágenes, la información de contacto. Y el quinto, publicar, que simplemente el dato de un link aparece en la página instantáneamente en Internet. Ese último punto, además, tiene un apartado donde el usuario puede introducir las palabras clave de búsqueda y que son las que van a facilitar encontrar esta página web luego más tarde los buscadores.